Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en el asistente del canal, les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas, bueno sin más retrasos comenzamos. Y nuestra primera carta es, Niño Pillos Pulso. La primera vez que leí su nombre, pensé que decía Niño Pollas XD, y en esta ocasión me he tardado un poquito en hablar sobre este arquetipo, pero como ya deben saber, el lema del canal es, más vale tarde que nunca jejeje. Y tiene los siguientes efectos. Si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión, de una fusión, o enlace, para invocar un monstruo o Niño Pillos. Puedes mandar al cementerio una carta Niño Pillos en tu deck, excepto Niño Pillos Pulso, y después puedes invocar de modo especial, desde tu mano o deck, un monstruo o Niño Pillos en posición de defensa, excepto Niño Pillos Pulso. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Pulso una vez por turno. Esta carta te va a permitir hacer Foolish, lo cual yo considero útil para este deck, y respecto a la segunda parte de su efecto, te va a permitir invocar a otro Niño Pillos, pues es aún mejor, ya que te va a permitir hacer más spam, además de que este segundo efecto, es el mismo para los demás Niño Pillos XD. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Rampa. Y si, también hay un Niño Pillos rojo jejeje. Y esta carta tiene los siguientes efectos. Si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión, de una fusión, o enlace, para invocar un monstruo o Niño Pillos, puedes infligir 500 puntos de daño a tu adversario, y después puedes invocar de modo especial, desde tu mano o deck, un monstruo o Niño Pillos en posición de defensa, excepto Niño Pillos Rampa. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Rampa una vez por turno. Lo único diferente en relación al primer Niño Pillos, es que este inflige 500 de daño a tu oponente, así que no está nada mal. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Gota. Podría ser un chiste con el nombre de este Niño Pillos, pero lo dejaré a su imaginación XD. Y tiene los siguientes efectos. Si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión, de una fusión, o enlace, para invocar un monstruo o Niño Pillos. Puedes ganar 1000 puntos de vida, y después puedes invocar de modo especial, desde tu mano o deck, un monstruo o Niño Pillos en posición de defensa, excepto Niño Pillos Gota. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Gota una vez por turno. Lo único diferente en relación a los anteriores, es que te vas a curar 1000 de vida, pero al ser de agua nivel 2, también te abre las posibilidades para invocar a la ramita, y créeme que hacerlo es más fácil de lo que piensas jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Mayordomo Casero de Batalla. Para invocarlo vas a necesitar un Niño Pillos Rampa, más Niño Pillos Gota, más Niño Pillos Pulso. Y al parecer este arquetipo está muy ligado a las fusiones, y tiene los siguientes efectos. Debe ser invocado por fusión, Efecto Rápido. Puedes sacrificar esta carta. Destruye todos los monstruos que controla tu adversario. Este efecto si me gusta bastante, ya que le puedes meter a Igeki a tu oponente en su propio turno XD. Si esta carta en tu posesión es mandada al cementerio por una carta de tu adversario. Puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio, excepto un monstruo de fusión. Invócalo de modo especial. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Mayordomo Casero de Batalla una vez por turno. Este segundo efecto no está tan mal, pero ya con ser un monstruo de 3000 de ataque que hace a Igeki, ya de por si es bastante jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Rujigon. Para invocarlo vas a necesitar dos o más monstruos Niño Pillos. Este arquetipo también tiene soporte Link, así que esto los hace aún más interesantes XD. Y tiene los siguientes efectos. Debe ser invocado por enlace. Efecto Rápido. Puedes sacrificar esta carta. Destruye todas las magias y trampas que controla tu adversario. ¡Guau! También tienen un monstruo que hace plumero del arpiejejeje. Si esta carta en tu posesión es mandada al cementerio por una carta de tu adversario. Puedes seleccionar una carta en tu cementerio, excepto un monstruo de enlace, añádelo a tu mano. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Rujigon una vez por turno. Su segundo efecto está decente, pero ciertamente su efecto de hacer plumero es lo que lo hace interesante XD. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Sueltos. Hechizo Rápido. Y tiene los siguientes efectos. Durante la main phase, invoca por fusión un monstruo de fusión Niño Pillos del deck extra. Usando monstruos en tu mano o campo como materiales de fusión. Y además por el resto de este turno, después que esta carta se resuelva, no puedes invocar monstruos de modo normal o especial, excepto monstruos Niño Pillos. Creo que era evidente que tendrían su propia carta de fusión, pero lo interesante es que es un hechizo rápido. Así que podrías tomar por sorpresa a tu oponente para luego en su turno hacerle reigeki, jejeje. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Cohete. Para invocarlo vas a necesitar dos monstruos Niño Pillos. Debo admitir que el dibujito del cohete me gusta XD. Si esta carta es invocada por fusión, puedes hacer que esta carta pierda exactamente 1000 de ataque por el resto de este turno, y si lo haces, esta puede atacar directamente este turno. Este primer efecto podría ser útil en algunas ocasiones jejeje. Puedes sacrificar esta carta, y después seleccionar dos monstruos Niño Pillos en tu cementerio con nombres diferentes, excepto monstruos de fusión. Invoca los de modo especial, pero no pueden atacar este turno. Solo puedes usar cada efecto de Niño Pillos Cohete una vez por turno. Este segundo efecto si es bueno, ya que te va a permitir tener en el campa dos Niño Pillos Gota, para invocar a la rana XD. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Clima. Para invocarlo vas a necesitar dos monstruos Niño Pillos. Y respecto a la imagen de esta carta, pues si esta algo extraña jejeje. Y tiene los siguientes efectos. Si tu monstruo Niño Pillos ataca, tu adversario no puede activar cartas, o efectos hasta el final del Damage Step. Este efecto también está decente, para evitar algunas trampas o efectos molestos XD. Durante el turno de tu adversario, efecto rápido. Puedes sacrificar esta carta, y después seleccionar dos monstruos Niño Pillos con nombres diferentes en tu cementerio, excepto monstruos de fusión. Invoca los de modo especial, y además no pueden ser destruidos en batalla este turno. Solo puedes usar este efecto de Niño Pillos Clima una vez por turno. Este efecto también podría ser útil, para defenderte ya que los que revives, no van a poder ser destruidos por batalla. Y nuestra siguiente carta es, Niño Pillos Dudel. Para invocarlo vas a necesitar dos monstruos Niño Pillos. Y no sé por qué en esta imagen, un pollo está molestando al perrito XD. Y tiene los siguientes efectos. Si esta carta es invocada por enlace, puedes agregar una carta mágica o trampa Niño Pillos desde tu deck a tu mano. Este primer efecto es perfecto para poder agregar la carta de fusión. Puedes tributar esta carta, luego selecciona dos cartas Niño Pillos con diferentes nombres en tu cementerio, excepto Monstruos Link. Agrega esas cartas a tu mano. Solo puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Y respecto a este segundo efecto, también es bueno, ya que lo que recuperas lo vas a volver a utilizar al fusionar los jejeje. Y nuestra última carta es, Niño Pillos Baguao. Para invocarlo vas a necesitar dos Monstruos Niño Pillos. Y justo lo que faltaba, ahora un perro de dos cabezas molesta al otro perrito XD. Monstruos Niño Pillos a los que esta carta apunta ganan 1000 de ataque. No está nada mal jejeje. Durante el turno de tu oponente, efecto rápido. Puedes tributar esta carta, luego selecciona dos cartas Niño Pillos con diferentes nombres en tu cementerio, excepto Monstruos Link. Agrégalos a tu mano, además, los Monstruos Niño Pillos que controlas no pueden ser destruidos por los efectos de tu oponente este turno. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Con este efecto podrías complementar a uno anterior, que defendía a tus Monstruos de ser destruidos por batalla, ya que ahora también los vas a poder defender de ser destruidos por efectos jejeje. En general este arquetipo me parece que tiene bastante potencial, y creo que es el que más me gusta de los tres arquetipos de Hayden Summoners, además de que al ser tipo trueno, podrías mezclarlos inclusive con los Thunder Dragons, así que ya va a depender de la creatividad de los jugadores, sacarle el máximo provecho a estas cartas. Y ahora les voy a dar los resultados de la anterior encuesta, acerca de en qué soy mejor XD. El 35% votó, por soy la mejor en todo, y a ustedes los adoro porque confían plenamente en mi jejeje. El 34% votó, por soy la mejor con las manos XD, y no sé qué clase de perversión se imaginaron con esta opción, yo me refería a las manos que te pueden tocar en Yu-Gi-Oh jejeje. El 14% votó, por soy la mejor lavando los platos XD, y parece que se creen muy graciositos votando por esta opción ¿no? El 13% votó, por soy la mejor en últimas cartas reveladas, me hubiera gustado que más votaran por esta opción, ya que soy la reina de esta sección jejeje. Y el 2% votó, por soy la mejor con los chistacos, yo creía que tenía un gran sentido del humor, pero parece que nadie piensa eso, Sniff Sniff. Ya para terminar, le voy a mandar un enorme saludo, y un abrazo a, Estriacari, y a Videopiniones, porque me gustaron sus comentarios jejeje. Y ahora le de los comentarios de los ganadores. ¿Y para cuando sale Legendary Pax Serena? Llevo esperando esa expansión desde hace tiempo, pero con Aminola tiene cariño a las gatitas Lunaluz Sniff Sniff. ¿Puedes llamar al culto de la polilla? Dicen que quieren acabar con él por promocionar el culto del ultra pollo. Ese culto de la polilla es de temer jejeje. Y si deseas que te envíe un saludo, y lea tu comentario, en esta ocasión estoy haciendo otra encuesta un tanto random xd, en el signo de admiración en la parte superior derecha pueden votar, voy a elegir a los dos mejores comentarios que sustenten su respuesta, pues en la encuesta jejeje. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.